Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Carpintero del Oeste, tu canal de carpintería. Y bueno, siguiendo con el lineamiento del video anterior donde hice la introducción a la melamina con los 10 tips o las 10 dudas que generalmente tiene uno cuando arranca a trabajar con melamina y que son sumamente esenciales saberla, viendo que hubo mucho interés, bueno, voy a seguir un video más dándole un pasito más con esto de la melamina. Hoy te voy a mostrar cómo colocar los cantos, los tapacantos a nuestras piezas de melamina para después desarrollar nuestro molde de forma perfecta, o por lo menos mi método que me da muy muy buenos resultados. Si te parece, hacemos la intro y después te cuento de qué se trata. Antes de comenzar te voy a dar una recomendación o un tip. La melamina es sumamente frágil, es una seda, hay que tratarla como si fuera una reina, una princesa. Una mala manipulación de la pieza, un golpe o lo que sea, podemos hacer que nuestros bordes empiecen a astillar o a lastimar. Y eso nos puede llegar a dar una mala estética en la finalización cuando armamos el molde. Obviamente siempre tenemos que ir ubicando las piezas porque a veces es un poco inevitable que algunos bordecitos se nos astillen. Siempre hay que ubicar las piezas de los lados que no se vean, siempre tenemos que dejar visible las caras de la melamina donde esté mejor. Pero bueno, cuanto más cuidemos la pieza, cuanto más hagamos para que esto no suceda, muchísimo mejor. En internet vas a encontrar un montón de videos tutoriales donde te enseñan cómo poner los tapacantos y un montón de formas de hacerlo. Yo te voy a mostrar para mí cuál es la mejor con herramientas manuales porque también hay una herramienta que se llama refilador de cantos, que nosotros colocamos el canto y después le pasamos eso y nos ayuda a cortar los excedentes de una forma muy limpia. Yo no lo tengo y seguramente vos que estás arrancando tampoco lo tengas. Así que te voy a mostrar con herramientas básicas que vos podés tener, cómo colocar los tapacantos sin lastimar los bordes y te van a quedar absolutamente perfectos. Si te parece, comenzamos y te muestro. Bueno, ya tenemos todo preparado. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Te quiero comentar una cosa. Hay dos tipos de tapacantos. Tenemos este tipo de tapacantos que se denominan preencolados, que vienen con un pegamento acá que se adhiere con el calor. Y después tenemos otros tapacantos que no vienen con este pegamento que se pegan con adhesivo de contacto o cemento de contacto. Yo les recomiendo que adquieran estos que es muchísimo más fácil colocarlos. Yo voy a usar este. Así que vamos a usar tapacantos blanco. La pisa es blanca, obviamente, ¿sí? Depende del motivo que tengan, ustedes van a tener que usar ese tapacanto. Después un taquito con lijita de 180, una plancha para darle calor, un taquito de melamina blanca que te haya sobrado de algún otro trabajo, de scrap, también. Vamos a utilizar un cúter o una trincheta, ¿sí? Después vamos a usar cinta aisladora, y te voy a explicar por qué. Y después un trozo de papel. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la plancha. Si nosotros calentamos el tapacanto así como está, fíjense que generalmente todas las planchas tienen suciedad. Si nosotros hacemos esto, vamos a lograr que nuestro tapacanto se ensucie o se queme y quede tremendamente feo. De esta manera lo que vamos a hacer es colocarle este papel, que lo voy a agarrar con esta cinta que agarra fuerte, y de esa manera vamos a poder pasar directamente sin tener que, evitando manchar la pieza. Muchos ponen una hoja, pero para mí es más práctico colocarlo en la plancha. ¿Por qué? Porque si tengo una pieza muy grande, tengo que andar corriendo y pierdo el eje del tapacanto y lo puedo llegar a pegar torcido. De esta manera, pegándolo acá, me olvido, y por más de que tenga que colocar tapacanto en piezas muy largas, no va a haber ningún problema porque el tapacanto no lo voy a poder manipular de muy buena manera. Así que bueno, vamos a colocarle el papel a la plancha y arrancamos. Bueno, ya tenemos la plancha lista para comenzar el trabajo. Bueno, ya tenemos la pieza preparada, la plancha ya prendida. Lo que hay que hacer es agarrar el tapacanto y siempre hay que dejarle un pequeño sobrante a los laterales, ¿sí? En este caso lo medimos y cortamos con la mano. Lo centramos bien, chequeamos de que el tapacanto no nos quede así torcido, porque si no después vamos a tener un grave problema. Entonces, que nos quede parejito un sobrante de cada lado, agarramos la plancha y comenzamos. Lo que hago yo para que tenga una buena adherencia es darle bien en los bordes primero y así voy llevando que vaya derritiendo ese pegamento y se vaya adhiriendo a la madera. Siempre los bordes son más críticos, o sea, hay que tratar de poner mucho énfasis en los bordes, porque se despega ahí y sonamos. Y lo que yo hago generalmente es darle, inclinar un poquito la plancha y darle un poquito en los bordes también, para que adhiera bien y no se nos despegue, que son los puntos más críticos. Los filos son los puntos más críticos. Una vez que le pasamos bien, con mucha paciencia, lo que hacemos es agarrar el taquito blanquito y empezar a darle, para que el pegamento se expanda mejor. le damos en los bordes, en las partes más críticas del tapacanto. ¿Y por qué utilizo esto y no utilizo un taco de madera? Porque esto tampoco me va a manchar. Si yo utilizo un taco de madera común, de pino o lo que sea, puede tener suciedad y nos puede llegar a manchar. Y si tiene alguna astilla, también nos puede llegar a lastimar la madera. Entonces, con esto, evitamos eso. Fíjense que el tapacanto queda completamente blanco. ¿Sí? Así que lo que hacemos, siempre yo le hago dos pasaditas. Dos pasaditas. Y después le paso el taco. De vuelta el taquito blanco. ¿Y qué hago ahora? Empiezo a chequear. A tirar un poquito para arriba para ver que no me haya quedado despegado en ninguna parte. En los bordes, donde le pusimos más énfasis, quedó súper pegado. Y en los laterales, aparentemente, también. Quedó acá. Acá me falta un poquito. Entonces, le vuelvo a repasar en esta parte. Lo dejamos un poquito para que el pegamento se derrita bien y le pasamos el taquito para que espalme. Ahora sí quedó bien pegado. Acá me faltó. Bueno, bien. Ahora, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Bueno, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Primero, ponemos algo acá para no dañar la mesa de trabajo. Agarramos nuestro cúter y lo primero que vamos a hacer es quitarle los excedentes de los bordes. ¿De qué forma? Derechito y así, de esta manera. Lo pasamos un par de veces para que corte. Ahí está. Ya salió. Damos vuelta a la pieza. Quitamos del otro lado. Ya salió. Lo que hacen muchos es cortar de esta manera. ¿No? Con la pieza así. Bueno, para mí no es muy recomendable ya que como les dije antes la pieza es muy frágil y de esta manera no tenemos tanta manipulación sobre el corte y podemos lograr o podemos causar que se nos astille un poco el canto. Entonces, ¿cuál es la forma que utilizo yo que nos da mejor manipulación sobre el corte y lo podemos hacer más limpio es acostar la pieza y simplemente hacer esto con el cúter? vas cortando el ras de esta manera tenemos mayor dominio sobre el corte sale limpito el excedente y una vez que ya lo tenemos agarramos la lijita y le pasamos de esta forma siempre inclinado sobre el canto ¿no? para quitar todo el excedente y el pegamento que se va saliendo de la pieza vamos jugando y vamos y de esta manera vamos a ver que nos queda completamente y de hecho tenemos que lijar menos porque al sacarlo limpito la rebarba que nos queda es muy poca le damos al canto vamos a dejar esta parte y una vez que lo tenemos damos vuelta y hacemos el mismo proceso del otro lado y ahí nos quedaría ya el canto colocado y ahora voy a ir de aquel lado y te lo voy a mostrar de frente para que veas el resultado final de nuestra colocación del tapacanto bueno acá tenemos el resultado final de nuestro trabajo donde logramos bueno un tapacanto pegado completamente a la perfección bien encolado con terminaciones suaves y delicadas y sobre todo lo más importante sin desgranar la madera que tan delicada es seguramente bueno en youtube hay un montón de videos tutoriales que te explican cómo hacerlo cada uno tendrá su forma para hacerlo más fácil esta es la mía y es la que me dan los mejores resultados y mejor manipulación para poder hacerlo y lograr una esteticidad en el pegado de tapacanto de una forma perfecta bueno mis amigos espero que les haya gustado el video donde les mostré mi forma de pegar los tapacantos en la melamina que para mí es una forma muy efectiva ojalá que te sirva y que vos también puedas aplicarlo de la misma forma que te va a ir muy bien algo que les quiero comentar a partir de ahora lo que voy a hacer es en todos los videos poner en la descripción tres canales que pueden ser canales amigos o canales que yo vea en youtube que me gusta el contenido a forma de recomendación yo creo que somos una gran comunidad y que si todos nos damos una mano entre todos nos va a ir muchísimo mejor así que bueno a partir de hoy y de acá en adelante voy a ir poniendo canales se pueden repetir o no pero la idea es bueno ir recomendando diferentes tipos de canales o de youtuber que hacen videos referidos a esto que a mí me gustan mucho y que me gustaría que ustedes también lo vean si no los conocen así que bueno amigos como les digo siempre si les gustó mi video los invito a que se suscriban acá abajo si lo estás viendo desde una pc acá abajo hay un icono o sea mi loguito acá abajo en el marco inferior izquierdo que si le das un click ahí te podés suscribir directamente así que es recontra fácil y si no bueno te invito a que te suscribas que le des like y si podés compartirlo en tus redes sociales te lo voy a agradecer y mucho me das una gran mano para poder llegar a más personas y que más gente me conozca y que le pueda servir obviamente el contenido de mis videos así que bueno mis amigos estamos muy cerquita de llegar a los 2000 suscriptores gracias a todos así que bueno el próximo paso ya tenemos que hacer un mueble ya vamos a ensamblar un mueble completo quédense tranquilos les mando un fuerte abrazo sigan dándole para adelante y no se den vencidos ni aún vencidos nos vemos en el próximo video chau chau ¡Suscríbete al canal!